La escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano del Cerrito, que dirige la maestra Lázara Soto Olea, llevó a cabo una emotiva ceremonia de clausura donde se reconoció el avance académico de los alumnos, ya que cada año en las competencias de aprovechamiento escolar dicha institución obtiene los primeros lugares, que les da el derecho de que los alumnos más destacados visiten al presidente de la República. Previo a la entrega de reconocimientos, la reconocida directora pidió a los padres de familia seguir en la misma ruta de apoyar a sus hijos, ya que solo de esta manera es como se pueden lograr cosas importantes. Ser agradecido enfoca nuestra atención en lo que sí tenemos ayudando a que esas cosas crezcan. Primero agradezco a Dios por permitirnos a todos los presentes estar en este momento y en esta institución educativa. El apoyo es necesario y sumamente requerido en la sociedad. Sinceramente sería complicado dimensionar cómo serían las cosas si nadie se ayudara y ni ofreciera un simple gesto de aliento. Ante las ayudas y el apoyo, lo que se genera es la gratitud, uno de los valores más importantes por medio de los cuales podemos mostrarle a alguien que le apreciamos. Mi primer agradecimiento es para ustedes, señor presidente. Gracias porque a un año de su gestión, de su administración, la escuela le ha solicitado dos, tres apoyos y ahí estamos. Gracias por ese gran apoyo que le ha dado a la escuela. Espero que cada que le toque la puerta a mi escuela, su respuesta siempre sea afirmativa. Con imágenes de Servando Mejín, informó Bernardo Aguirre. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.